¿Por qué es importante que los estudiantes aprendan inteligencia artificial? Hoy en día tenemos muchas herramientas que van a ser útiles. Aquí a mi espalda podemos ver drones, robots. Estos drones o estos robots van a poder capturar imágenes. Estas imágenes procesadas con técnicas de inteligencia artificial nos van a ayudar a poder detectar un incendio en una ciudad, detectar algún accidente automovilístico, en otros escenarios. Estas imágenes, por ejemplo, a través de satélites nos van a poder ayudar a detectar inundaciones, incendios, tsunamis y cualquier otro fenómeno que estemos viviendo. Estas herramientas ayudan a manipular toda la gran cantidad de datos que tenemos. Aquí es importante que los alumnos aprendan a interpretar los datos de alguna forma, a entender las diferencias entre los métodos y las técnicas de inteligencia artificial para poder potencializar y con la ayuda de las computadoras poder prevenir algún desastre o anticiparnos a lo que ahorita ya estamos viviendo con los efectos del cambio climático. Las ciudades inteligentes van a tener muchas aristas, muchas herramientas, muchas formas de que la inteligencia artificial ayude. Por ejemplo, los vehículos autónomos, los vehículos autónomos podrán detectar a otros vehículos, a las personas y de alguna forma podrán ellos mismos los vehículos tener la comunicación con los drones. Todas las herramientas para el análisis de imágenes es a través de técnicas de inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial tiene que ir ligada con el Internet de las cosas. Si lo vemos como el hardware, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial es el software. Entonces, el hardware, las cosas que vemos y el software, las capacidades que vamos a tener con las computadoras y con todo lo que se tiene alrededor, con los drones, con los vehículos, con los satélites, pues todo este manejo de las imágenes van a ser, sin duda alguna, una herramienta muy valiosa para que los alumnos puedan ayudar o ayudarnos en detectar y en prevenir y en de alguna manera poder anticiparnos a cualquier situación que nosotros estamos viviendo en los próximos años. Una de las cosas es la medicina, en fin, es una gran cantidad de información que se puede manejar con estas herramientas.